En medio del aumento de los casos y muertes por coronavirus en el país, en tan solo minutos, el presidente se dirigirá a la nación. ¿Qué dirá el presidente Danilo Medina? Hola, buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar del noticiero de los dominicanos. Nosotros continuamos manteniendo informada a la familia dominicana sobre todo lo que ocurre en el territorio nacional y en el internacional. Vamos al avance del IFE y ya regresamos con las informaciones. El número de casos confirmados es de 392, con 10 fallecimientos, dos recuperaciones y un total de 715 descartados después de la realización de las pruebas de laboratorio. En tan solo unos instantes comenzará la alocución del presidente Danilo Medina a toda la nación dominicana y, por supuesto, nosotros lo llevamos a ustedes de primera mano. Hablemos antes de que continúan en aumento en la República Dominicana los casos de coronavirus confirmados y también las muertes por este virus respiratorio. De esos 392 casos de COVID-19 hasta el día 24 de marzo, 109 se encuentran en aislamiento hospitalario, 273 en aislamiento domiciliario y dos recibieron el alta médica, con 10 fallecimientos. La mediana de edad registrada a la fecha para los fallecidos es de 65 años, en un rango que va de los 41 a los 84 años. El 70% de esos fallecimientos corresponden a hombres con antecedentes de enfermedades crónicas de larga evolución se han descartado una media de 715 casos sospechosos a los cuales se le practicó el examen de rigor y, por tanto, descartado que padecieran el COVID-19. Atención, a continuación transmitiremos un mensaje oficial del excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Pueblo dominicano, quiero comenzar estas palabras con un enorme agradecimiento a todos los dominicanos y dominicanas. Estamos sin duda ante circunstancias extraordinarias que nos han permitido comprobar que nuestra gente también es extraordinaria. Nuestros médicos y enfermeras han demostrado ser extraordinarios. Nuestros militares y policías también. Los cientos de servidores públicos que, ya sea desde el 911, desde los planes sociales del gobierno o desde cualquier instancia, están atendiendo las necesidades de la gente. Están haciendo un trabajo extraordinario. Pero no solo ellos, son igualmente extraordinarios también los farmacéuticos, los prestadores de servicios de salud, cada uno de los productores o industriales que siguen trabajando para que no parten alimento ni insumos en los supermercados. Los transportistas que los hacen llegar, los empleados de supermercados, los que nos garantizan los servicios básicos de luz y agua, los que han quedado en las gasolineras a dar servicio, los colmaderos, los que siguen cocinando para que funcionen los servicios de comida a domicilio y todos aquellos que ponen su salud en riesgo para ayudarnos a superar esta crisis. Y son, por supuesto, extraordinarias las cientos de miles de familias que permanecen en sus casas siguiendo las recomendaciones, actuando con solidaridad y responsabilidad, conscientes de que esta batalla solo la ganaremos si actuamos juntos. Gracias, especialmente al Congreso Nacional, a los honorables diputados y senadores de la República por la Declaratoria de Emergencia Nacional en un tiempo récord. Gracias, muchas gracias a todos, porque al ver su entrega no me cabe duda que nuestro país saldrá adelante. Dominicanos y dominicanas, sé que esta situación está cambiando la vida de todos, que muchos están preocupados por sus familiares, especialmente por los mayores, que otros enfrentan estos momentos separados de sus seres queridos y que la mayoría mira hacia el futuro con más preguntas que respuestas. Por eso, quiero que estén seguros de una cosa, no les vamos a dejar solos, vamos a superar estos tiempos difíciles y lo vamos a hacer juntos, como lo que somos, una gran familia. Y como en todas las familias, lo primero es garantizar la salud de todos. Por eso, hemos puesto en marcha las medidas excepcionales que ya conocen para mantener a la población en sus hogares, pero también muchas otras para garantizar la debida atención a los enfermos. En este momento, contamos con centros de salud público, con camas disponibles en áreas de aislamiento, habilitadas para dar respuesta a los pacientes confirmados. Estamos, además, ampliando las capacidades, rentando dos clínicas privadas completas, que entrarán en operación en los próximos días. Al mismo tiempo, ya tenemos centros ubicados en distintas partes del país y seguiríamos ampliando la disponibilidad de habitaciones para alojamiento de aquellas personas con sospecha de tener la enfermedad o que hayan estado en contacto con enfermos que aún no presenten síntomas o solo síntomas leves. Estos espacios estarán dedicados a garantizar el cumplimiento de la cuarentena y el seguimiento a la evolución de su salud. Anunciamos también que el gobierno dominicano va a financiar el costo de la realización de las pruebas PCR para la confirmación del coronavirus de los laboratorios privados autorizados. Se cubrirán las pruebas para todas aquellas personas que cuentan con prescripción médica y tengan 59 años o más y alguna condición de salud debilitante considerada de riesgo como hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias, cáncer, insuficiencia renal, entre otras. De la misma forma y siempre con prescripción médica se cubrirá el costo de la prueba a aquellas que presenten dos o más síntomas. Actualmente el Laboratorio Nacional ya está realizando las pruebas de forma gratuita y se están habilitando otros laboratorios tanto públicos como privados para poder agilizar la capacidad de respuesta. Asimismo, como ya anunció el Ministro de Salud, a partir de mañana estarán disponibles los textos rápidos para detectar el virus que permitirán saber en pocas horas si un caso es positivo o no. La comisión de alto nivel que preside el Ministro de la Presidencia estará dando mayores detalles de estas y otras medidas en el día de mañana. Pueblo dominicano, tal como nos enseñaron nuestros mayores, cuando el camino se pone difícil, la mano se extiende primero a lo que más ayuda necesitan, porque aquí se trata de llegar juntos y de llegar todos, no de llegar primero. Y eso es exactamente lo que el gobierno va a hacer en este momento. Extender su mano a todas las familias, pero muy especialmente a todos aquellos que apenas tienen ingreso o que viven de lo mucho o lo poco que consiguen cuando saliendo a las calles todos los días y que ahora están esperando sin saber cómo van a conseguir la comida de cada día. Para todos ellos, la Comisión para Asuntos Sociales está haciendo un trabajo comprometido para hacer llegar de manera segura a la población los alimentos necesarios casa por casa. En este momento, el Plan Social de la Presidencia está en capacidad de servir cada día a 45 mil familias con tres raciones cada una, suficiente para nueve días de alimentación. A ese ritmo, cubrirán cada semana a 315 mil familias en todo el territorio nacional. Adicionalmente, para los estudiantes, cada semana se entregarán 1.3 millones de raciones de alimento, suficiente para una semana de alimentación por hijo. Y para los niños de 0 a 5 años que recibían sus alimentos en las estancias infantiles, también se están distribuyendo más de 22 mil kits de alimentación básica. Paralelamente, los comedores económicos están sirviendo más de 100 mil raciones de alimento cocidos todos los días en los diferentes centros del país y a través de las cocinas móviles. En definitiva, vamos a recorrer todos los barrios y campos del país en busca de aquellos que necesitan alimento y vamos a asegurarnos de que les lleguen. Pero, por supuesto, sabemos que una familia tiene más necesidades, además de la alimentación, que debe atender de manera rápida. Por eso, la Comisión de Asuntos Económicos para la Emergencia ha dispuesto un plan especial de respuesta a esta crisis para hacer llegar ayuda directa a los hogares. Para los trabajadores informales de menores ingresos y las familias en condiciones de vulnerabilidad, hemos dispuesto el programa temporal de ayuda Quédate en Casa. En concreto, a partir del 1 de abril, las 811 mil familias que hoy tienen la tarjeta Solidaridad y que reciben en promedio 1.500 pesos mensuales, les vamos a realizar un aumento por dos meses del componente Comeres Primero para que dispongan de 5 mil pesos mensuales para la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad en la red de abastecimiento social. Sin embargo, además de estas familias, soy consciente de que muchos más requieren de esa red de apoyo para enfrentar las dificultades económicas que se avecinan. Por eso, hemos identificado otras 690 mil familias adicionales categorizadas como pobres o vulnerables por el Sistema Único de Beneficiarios y UBEN para que también reciban este apoyo temporal del programa Quédate en Casa. En suma, la tarjeta Solidaridad llegará así a 1.500.000 hogares y entregará 5 mil pesos al mes a cada uno de ellos desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo. Además, vamos a privilegiar los hogares cuyos jefes sean especialmente vulnerables al coronavirus, a quienes estaremos asignando un monto de 2 mil pesos mensuales adicionales, totalizando así 7 mil pesos para más de 350 mil hogares. A estos, muy especialmente los exhortamos a que por su salud y la de sus seres queridos se sumen a la iniciativa Quédate en Casa. Nuestro objetivo es llevar seguridad y certeza donde más se necesite, sin banderías políticas ni partidarias, sin favoritismo ni discrecionalidades. Desde ya, hemos iniciado el proceso de adherir 2 mil nuevos comercios a la red de abastecimiento social para evitar cualquier escasez de producto y dar respuesta efectiva al aumento de la demanda que generarán estas medidas. A esos comercios les pido que asuman la responsabilidad de cuidar de estas familias, ofreciéndoles precios justos y productos de la mejor calidad, porque no queremos que la necesidad de buscar comida sea más fuerte que el deseo de preservar la salud y empuje a la calle a padres y madres de familia en busca de su tento, poniendo en riesgo su vida y la de los suyos. Señoras y señores, en todo el mundo, y la República Dominicana no es la excepción, estas nuevas reglas de juego que ha establecido el coronavirus afectan no solo a los más vulnerables, sectores enteros de nuestra economía, que hasta hace un par de semanas eran el motor de nuestro crecimiento, se han visto obligados a frenar en seco. Y eso no son solo números, son miles de trabajadores que se han visto obligados a quedarse en casa y empresarios que no saben cómo van a hacer frente a sus obligaciones si no reciben ingresos. Esto incluye tanto a trabajadores formales como informales. Todos se están viendo afectados por la disminución de la actividad económica. Como recordarán, en el anterior discurso anuncié varias medidas de apoyo a los sectores productivos para proteger especialmente los empleos, pero ahora hemos decidido ir más allá y hacer llegar ayuda directa a cada trabajador. Hemos diseñado mecanismos de apoyo directo a trabajadores formales e informales, así como a las familias más vulnerables con la finalidad de mantener un nivel mínimo de consumo de los hogares que son la columna vertebral de la economía del país. En cuanto a los trabajadores formales, sabiendo que muchas empresas han tenido que parar sus operaciones o disminuirla a niveles mínimos, afectando así a cientos de miles de trabajadores, quiero decirle que el gobierno no los va a dejar en desamparo. A los sectores económicos en que hemos dispuesto el cese temporal de operaciones, les anuncio hoy que el gobierno se compromete a entregar hasta 8,500 pesos mensuales del salario de los empleados formales que hayan sido suspendidos. Pero también sé que hay muchas empresas que aunque no hayamos dispuesto el cierre de sus operaciones, están teniendo dificultades y disminuciones de sus actividades económicas y que eso puede afectar a sus empleados. Por eso, también he dispuesto que la Comisión Económica trabaje directamente con esas empresas a fin de disponer la cobertura de un porcentaje del salario que puede llegar hasta los 8,500 pesos mensuales con la finalidad de que mantengan en sus nóminas a los trabajadores, facilitando así la estabilidad laboral y los ingresos de cientos de miles de familias. En esta modalidad, el gobierno aportará un porcentaje del salario y los empresarios solo deberán cubrir la diferencia para completar al menos el 70% del salario de cada trabajador, siempre a cambio de que los empleos sean preservados. Estas medidas, al igual que la del programa Quédate en Casa, estarán vigentes por el momento, desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo. Invitamos a todas las empresas a que se hagan solidarias con los trabajadores de manera que trabajando juntos podamos garantizar estas medidas. En definitiva, el gobierno va a garantizar que todos los empleados puedan seguir haciendo la compra en las próximas semanas y esperando en sus hogares a que esto finalice con la tranquilidad de que sus empleos los esperarán a su regreso. En total, sumando los beneficiarios por el programa Fondo Especial de Asistencia Solidaria a Empleados, FASE, y el programa Quédate en Casa, que aumenta los beneficios de la tarjeta Solidaridad, estamos asegurando ingresos para más de 5 millones 200 mil dominicanos, casi la mitad de la población dominicana. Y como sé que algunos se estarán preguntando de dónde saldrá ese dinero, aquí está la respuesta. En relación al costo de las necesidades anunciadas para apoyar el empleo en los sectores formales e informal y de otras medidas para el apoyo al sector salud, hemos identificado fuentes para financiarlas por un monto aproximado de hasta 32 mil millones de pesos. De estos, 12 mil millones serán obtenidos a partir de los recursos de las reservas técnicas y acceso que tiene el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales y DOPRIR. Además, tendremos acceso alrededor de 12 mil millones de pesos de un préstamo del Banco Central al gobierno en atención a la situación de emergencia nacional declarada por el Congreso Nacional. Y finalmente, hemos gestionado el desembolso de 150 millones de dólares de un financiamiento ya contratado para casos de emergencia con el Banco Mundial. En el día de hoy, la Comisión Económica acordó con la Asociación de Bancos Comerciales flexibilizar su política de costo a servicio de financiamiento al consumo vía tarjeta de crédito. En este sentido, les informamos que durante los próximos tres meses, a partir del día de hoy, se han tomado las siguientes medidas. Uno, los bancos eliminarán el pago mínimo mensual sobre el balance de la deuda de la tarjeta. Dos, igualmente se eliminará el cargo por mora. Y tres, el Banco de Reservas decidió bajar la tasa de interés al consumo por tarjeta de crédito al 1% mensual. Exhortamos a los demás bancos a tomar medidas similares. La Comisión Económica para el Estado de Emergencia dará más detalles técnicos de estas y otras medidas en el día de mañana. Dominicanos y dominicanas, como les dije, hoy vengo a hablarles con el corazón y por supuesto con la verdad. Y la verdad es que el mundo entero está enfrentándose a lo inimaginable y que cuando esta situación comenzó nadie estaba preparado para ella. China no lo estaba, Europa no lo estaba, Estados Unidos tampoco lo estaba. Pero la verdad es también que eso ha enseñado a la humanidad que debemos aprender juntos de los aciertos y de los errores. Hoy más que nunca se hace necesario un liderazgo global a la altura de las circunstancias, capaz de tomar decisiones conjuntas, capaz de mirar más lejos pensando en toda la raza humana y en el largo plazo. Nuestra ventaja como país, si puede llamarse así, es que hemos podido ir aprendiendo de lo que otros países ya han vivido en los últimos meses y tuvimos la posibilidad de tomar medidas tempranas. Además, tenemos cada vez más información sobre cómo dar respuesta a tiempo, que la ciencia siga avanzando con mejores tratamientos, con investigación, sobre la vacuna y sobre todo con más solidaridad que nunca. Esa solidaridad es la que está haciendo posible que el mundo pueda comenzar a ver una luz de optimismo al final del túnel. Los países que primero fueron afectados por la pandemia, China, Corea del Sur, Singapur y Japón, han demostrado que con medidas sostenidas de distanciamiento social se puede primero detener y luego revertir el avance del virus. Y ese, señoras y señores, tiene que ser nuestro norte. Por supuesto, no podemos confiarnos y de ninguna manera podemos bajar la guardia, pero avancemos paso a paso siguiendo todas las recomendaciones, tomando las medidas preventivas y sobre todo permaneciendo en casa. Por favor, quédense en casa para que podamos superar esta situación de la mejor manera posible. Desde el gobierno, estamos dedicados todo el tiempo a darle respuesta, a ofrecerle todo el apoyo necesario. sin descanso, sin escatimar esfuerzo, dando lo mejor de cada ser humano para protegerlos, para preservar su bienestar. Sabemos que en el proceso se han cometido errores y probable se van a cometer más, pero de una cosa pueden estar seguros, en cada decisión nos guía únicamente la mejor voluntad de preservar la vida de nuestra gran familia dominicana por encima de todo. estamos en un momento de vital importancia, por eso, ahora más que nunca la ayuda de todos los dominicanos es crucial. Escuchen bien, pongan atención por favor, la enfermedad está ahora en una fase en que podría multiplicarse rápidamente. Para que esto no ocurra, lo más importante es evitar el contacto personal. Por eso, les digo una vez más, no lo tomen a la ligera, no salgan de casa, no estén desprotegidos, mantengan una distancia de dos brazos entre las personas, lávense las manos cada vez que salgan y cuando toquen puertas u otra superficie de lugares públicos, no se lleven las manos a la boca, a la nariz o a los ojos. Créanme, estos gestos aparentemente sencillos pueden salvar su vida y la de muchas personas más. Detengamos el avance del virus ahora, hagámoslo juntos, seamos responsables. Por supuesto, sé que para muchos lo que parece una frase sencilla quédate en casa es en realidad un gran reto. Algunos no tienen un lugar al que llamar casa y en otros casos sus hogares no reúnen las mejores condiciones porque no hay espacio para todos, porque a veces se pelea y se discute porque los alimentos no alcanzan para todos. Créanme, no pasa una hora del día sin que piense en todas estas dificultades y en cómo ayudar a aliviarla. Por eso, hoy he querido anunciarle personalmente este paquete de iniciativa que precisamente tratan de dar respuesta a cada situación y por supuesto, sepan también que de acuerdo a la evolución de la situación y a las posibilidades de nuestro Estado, iremos evaluando tomar medidas adicionales que pueden ser mucho más radicales en los próximos días. Finalmente, les pido una vez más por favor que saquen lo mejor de sí mismos, que miren con los ojos del corazón, que traten de no perder la paciencia con sus seres queridos, que no descarguen su frustración contra los niños o las mujeres, piensen primero en permanecer sanos, en salvaguardar la vida de nuestros abuelos y padres, en proteger a nuestros hijos. Es tiempo de recogimiento, es tiempo de oración, de paz, de unión, es tiempo de reflexionar sobre lo que es realmente importante. Quédense en casa por favor y permitan que el trabajo de los que deben salir para seguir dando solución a esta situación valga realmente la pena. Tengan fe, sean pacientes y no duden porque el sacrificio y la bondad de nuestro pueblo será vista por Dios en su infinita misericordia. Él será nuestro guía. Buenas noches y que Dios le bendiga a todos. Muchas gracias. Las palabras del presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez. Primero, agradecer a todos los que han colaborado quedándose en su casa y los que siguen exponiendo sus vidas a nivel médico y también en las industrias para que a nivel esencial se mantengan los servicios en la República Dominicana. También garantiza que hay camas para ofrecer servicios médicos y anuncia que serán rentadas dos clínicas privadas en los próximos días para que haya suficiente capacidad para atender a todos los que puedan ser afectados con el coronavirus. Además, el gobierno financiará las pruebas PCR que sean requeridas por un médico y también a la población con más vulnerabilidad en estos casos. Se habla de extender ayudas a las personas de menos ingresos económicos, sobre todo a los trabajadores informales, aumentando la capacidad de la tarjeta Solidaridad y también poniendo a disposición de las personas que se puedan estar en estos momentos en zona de vulnerabilidad con dos mil pesos más a los jefes de hogar para que ellos también puedan recibir asistencia médica y posibles medicinas. Además, la Comisión de Asuntos Económicos ha hablado del programa temporal Quédate en Casa que beneficiará a estudiantes, a personas de escasos recursos y también a la alimentación básica que se está recibiendo en centros de educación. Los trabajadores formales tendrán garantizados sus puestos de trabajo ya que una comisión de alto nivel pues ayudará al gobierno con la coordinación para un sustento que pueda nivelar hasta ocho mil quinientos pesos los salarios de esos empleados. Ha identificado las formas en las fuentes desde dónde llegarán estos recursos tanto de las reservas técnicas de riesgos laborales además un préstamo del Banco Central por este caso de emergencia y otro del Banco Mundial de 150 millones de dólares este último. Además, algunas disposiciones para las entidades bancarias. No pago mínimo a las deudas por tarjetas de crédito. No habrá cargos por mora en este tiempo de emergencia cabe mencionar establece un periodo de dos meses para estas disposiciones y sólo se aplicará el 1% de balance mensual como cargo de interés para las tarjetas de crédito hablando específicamente de consumo. Cita como un beneficio de la República Dominicana haber aprendido de otros patrones de naciones que fueron severamente afectadas y sobre todo la exhortación de que todos se queden en casa de que ayudemos a las autoridades en esta gran labor que es preservar las vidas de los dominicanos. Y precisamente a propósito de esto hablamos de que siguen en aumento los casos por coronavirus en la República Dominicana y también las muertes. de esos 392 casos de COVID-19 hasta el día 24 de marzo 109 se encuentran en aislamiento hospitalario 273 en aislamiento domiciliario y dos recibieron el alta médica con 10 fallecimientos. La mediana de edad registrada a la fecha para los fallecidos es de 65 años en un rango que va de los 41 a los 84 años. El 70% de esos fallecimientos corresponden a hombres con antecedentes de enfermedades crónicas de larga evolución se han descartado una media de 715 casos sospechosos a los cuales se le practicó el examen de rigor y por tanto descartado que padecieran el COVID-19. De los casos confirmados repetimos 60% son hombres y 40% mujeres. Hemos asignado dos ambulancias especiales para el manejo del COVID-19 en San Francisco de Macorís consciente de las limitaciones que tiene el hospital para recibir la cantidad de pacientes que una buena parte de esto están siendo manejados en clínicas privadas porque la gente está acudiendo a esas clínicas. Las provincias con mayores casos confirmados son el Distrito Nacional con 178 casos para un 45% Santiago con 53 casos y Santo Domingo con 52 casos. 457 personas se mantienen en seguimiento debido a que tienen historia de viaje a países con transmisión o por haber estado en contacto con casos confirmados. El número de provincias sin casos se mantiene en 12 como habíamos anunciado anteriormente. Igualmente queremos informar que se trata de COVID-19 la enfermedad que padece nuestro querido amigo y gran colaborador el doctor Cruz Jiminyan interno en la Plaza de la Salud. De él debemos decir que una de sus complicaciones viene dada porque está padeciendo no solamente la neumonía característica del COVID-19 sino también una afección intersticial aparentemente bacteriana que ha complicado su estado de salud. Unidos frenamos al virus porque todos somos responsables quédate en casa. Hagamos viral este mensaje unidos lo frenamos. un mensaje de la industria dominicana. Vamos ahora a conocer todos los casos reportados y ya confirmados a nivel nacional según el mapa epidemiológico que ha sido suministrado por el Ministerio de Salud Pública. Así estamos por provincias de manera oficial en el Distrito Nacional 178 casos en Asua 1 en Barahona 2 en la provincia de Duarte ya suman 29 en Espaillat 5 en la provincia Independencia 1 en la Alta Gracia 12 contagios en la Romana ya hay 5 casos confirmados hasta este momento. Además en la Vega hay 8 casos María Trinidad Sánchez 3 en Puerto Plata 5 en la provincia Hermanas Mirabal 3 casos en San Manás 7 en San Cristóbal 4 casos en San Juan 2 más en San Pedro de Macorís ya suman 10 hasta este momento. En la provincia Sánchez Ramírez 6 casos en Santiago de los Caballeros 53 casos Valverde 1 Monseñor Noel 3 Enato Mayor 2 casos en el Gran Santo Domingo hay 52 casos confirmados de coronavirus hasta el momento. Estos son los casos confirmados a nivel nacional y activos 392 casos según el Ministerio de Salud Pública hasta el momento 10 fallecimientos se reportan por complicaciones con este virus y 715 pruebas han sido descartadas hasta este día. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones agudas y graves. Los síntomas son fiebre, tos y dificultad para respirar. Como medidas de prevención al estornudar o toser cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o un pañuelo. Evite estar en contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe o resfriado y lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. Bueno, nuestra sala de redacción ha llegado al siguiente video y esto es importante, señores, el llamado a la conciencia ciudadana. Aquí hay dos jóvenes desafiando las disposiciones del toque de queda y hasta exponiendo su salud y vida. ¿Ven ustedes cómo estrellan en la calle dos botellas que llevaban? Ahí lo vamos a ver en repetición. Miren ustedes con qué enfado estos jóvenes hacen romper estas botellas en el medio de la calle. Posteriormente lanzan improperios a todos, palabras descompuestas. Esto dijeron. Bueno, y lamentablemente estos no son los únicos desaprensivos. Las personas siguen saliendo y no solo por necesidad, lo hacen también sin la protección de vida. Nuestro equipo ha realizado un recorrido para ver cómo están las calles. Vean ustedes. Sí, muy bien. Te llamaron el trabajo, sabemos el compromiso, hay que cumplir con la familia, pero... Yo estoy de mi casa. Sí, pero te veo entonces que está en la calle y no tiene guantes ni macarillas. Allá me vamos a poner guantes, macarillas. ¿Allá dónde? En el trabajo, yo voy a cobrar y me voy de una vez para mi casa. Sí, pero la distancia que hay desde tu casa al trabajo, es posible que en el camino tú puedas adquirir el virus, ¿sabía eso? Sí, sí, pero... Luego regresa a tu casa y entonces lo transmite a la familia. Yo salí conmendado a la mano de Dios, salí porque era obligatorio. Ya veis. Todos no podemos dejárselo a Dios, Dios tiene muchas cargas en estos momentos, tenemos que ayudarlo. Yo sé, pero... Yo tengo que tirar a los cargos. Entonces, ¿dónde tú te vas a poner los guantes en la macarilla? Allá, mi medio, yo voy a llegar a mi trabajo. ¿Vas para el trabajo? Sí, que venga, venga, que venga a cobrar. Suerte y cuídate. Gracias, gracias. ¿Cómo tú ves las medidas implementadas por el gobierno para contrarrestar el coronavirus? Yo la veo muy bien, bien de verdad. ¿Qué tú haces en la calle? Nada, buscando el sustento. ¿Qué tipo de trabajo haces? Conchán. Pero se supone que no debe haber gente en la calle. Sí, no, pero imagínate cómo, o sea, cómo va uno a sustentarse. ¿Y no hay otra alternativa, otra cosa que tú puedas hacer para sustentar a tu familia que no sea salir a la calle? ¿Sabe que te expone que tú puedes contraer el virus? Sí, sí, no, yo lo sé, pero no sé, no sé de qué otra forma podría hacerlo. Otro asunto, yo veo que tú no tienes guantes, que no tienes mascarilla. Sí, los guantes y la mascarilla yo lo tenía, en verdad, se me quedan en la casa. Yo salí rápido y no me lo puse. Pero eso no es cuestión de rapidez, eso es cuestión de tener precaución y cuidado, hijo mío. Así es, sí, no, en verdad es así. ¿Y qué tiempo tú tienes en la calle sin los guantes y la mascarilla? No, no, yo salí prácticamente ahora, sin los guantes y la mascarilla. Yo tengo de esta mañana, pero yo salí esta mañana con los guantes y la mascarilla, ahora fue que salí así. ¿Cuántas personas tú has montado en el día de hoy? Yo he montado hoy, bueno, como tres personas nada más, porque la mayoría han sido mensajerías, o sea, cosas para llevarla nada más. ¿Y los lugares que tú has llevado esa mensajería, la gente ha estado con guantes y mascarilla? En algunos sitios, sí, en algunos. ¿En otros? En otros no. Es decir, que tú puedes correr el riesgo de que una de esas personas que no estaban protegidas te transmitan el virus. Sí, sí, exacto, correcto, es así. Es decir, yo estoy hablando contigo ahora y yo no sé si tú tienes el virus. Así es. Entonces, ahora tú llegas a la casa y le transmites el virus a tus familiares también. No, imposible, porque yo de que llego me lavo bien, me quito la ropa, me lavo bien la mano. Si es posible, me baño de una vez y de ahí entonces ya me acuesto o algo. Sí, pero la mascarilla y los guantes para usarla, no para dejarla en la casa. No, en verdad, en verdad fallé. Bueno, yo te bendigo a todos los que me escuchan. Mi nombre, mi nombre, mi nombre es Fanny. Déjese la mascarilla, pues. Póngasela, póngasela. Porque así se cuida usted y me cuida a mí también. Ah, pues muchas gracias. Pero yo tengo familia, yo tengo los hijos, tengo cuatro hijos, unas mujeres. Yo tenía que pagar casa, comida, yo tengo cuarto. Entonces, yo me salí a la calle a ver si encuentro un par de pasajeros para ganar un par de dinero, pero no hay nada. Es que no puede haber nada porque hay una disposición de que la gente no salga a la calle para evitar que la propagación del virus se produzca. Sí, está bien, muchas gracias. Yo vivo ya, así yo me atendí a eso, ya yo voy a mi casa, yo voy a mi casa, yo no voy a salir a la calle. Tú prefieres aventurar, salir a ver qué encuentra y correr el riesgo de que el virus te atrape. Exactamente, entonces, yo tengo que cuidar. Y para muchos preocupa también el costo de la canasta básica, habrá incrementado, hay escasez de productos en el mercado. Carlos Usman hizo un recorrido y nos cuenta. ¿Cómo anda el precio de este producto que tú tienes en la mano? Eso, está barato, a 15 pesos. ¿Esto es yuca? Ajá. ¿A 15 pesos? Sí. ¿Y qué otro producto tú tienes acá? Yautía, Yauyama, todo. ¿Cómo está el precio de la Yautía? Yautía, 45. ¿Y la Yama? A 20 pesos. ¿Cómo ven los precios? Bueno, hasta ahora lo veo aquí más o menos bajo. Vemos que usted no está ahora mismo cubierta ni con mascarilla ni con guantes. ¿A qué se debe? Bueno, a que Dios sabe lo que hace conmigo. ¿El precio del pollo cómo anda? Por los 53 pesos. ¿Bajó, subió? Sí, ha permanecido ahí. ¿Y las demás carnes, los precios? Todo está igual, que no haya venta, de vez en cuando que se vende, pero la venta, bueno, usted está mirando la muestra. O sea, que ha bajado el flujo de personas para comprar. Muchísimo. Los precios del queso, aquí veo longaniza y otros embutidos, ¿por dónde anda? No, está bien igual, los precios se mantienen igual todavía, los precios están igual aquí todavía, gracias a Dios, no ha subido nada. ¿Y las personas están viniendo como habitualmente? Están viniendo habitualmente, han bajado un poco, pero siguen viniendo como quieran. ¿Qué está comprando? Carne. ¿Cómo ven los precios? Están igual, no estoy igual, igual que antes. ¿Se siente un poco seguro con las medidas que ha tomado este establecimiento? Sí, sí. ¿Y usted, de manera personal, cuáles medidas ha ido tomando? No, evitar las aglomeraciones de gente y no salir de la casa, salir solamente a lo imprescindible, como en este caso, a comprar el alimento solamente. Acá, el precio de la papa, ¿por dónde anda? Esa, porque salió un poquito más, acá la tenemos 25, tenemos también papa a 20 pesos, tenemos la cebolla blanca a 45, la roja a 50 y el ajo lo tenemos a 180, los precios están normal, todo está normal, como está abajo. O sea, ¿nada ha subido ahí? No, nada ha subido, nada ha subido, todo se mantiene normal aquí. ¿Y a qué se debe que una papa vale 25 y otra 20? Porque como tú puedes ver, esta papa, yo la compré un poco más cara porque son papas lavadas, la compré seleccionada con el motivo a la higiene y la cosa, la compré esta lavada, como puedes ver, y aquella, ya sabes que era la que estaba un poco más sucia y cosas, entonces la traté de comprar un poco lavada para mantener la higiene y la cosa, y la venta, ¿cómo va? ¿Ha aumentado o ha bajado? No, ha aumentado la venta, ha aumentado, porque tú sabes que hay la gente en la casa, tú sabes que la gente come, ya tú sabes, pero la venta ha aumentado, se ha vendido bien. ¿Desde qué hora están abiertos? Desde las 7 de la mañana, 7 y media estamos abriendo, hasta las 12 de mediodía. Y con la gran demanda de productos farmacéuticos, ¿cómo estará el volumen de existencia en estos momentos? Nuestra compañera Viviana González hizo un recorrido, nos cuenta. Aracelis, sabemos que lo que es el coronavirus ya se ha vuelto una pandemia, nosotros nos gustaría saber cuáles son esos medicamentos y esos objetos que son más vendidos en estos días. Por aquí están buscando la manita limpia, el alcohol, la mascarilla, los nebulizadores, los medicamentos para nebulizar, tanques de oxígeno, esos son uno de los productos más buscados que tenemos, antigripal, acetaminofén, entre otros. ¿Las vitaminas C se están viniendo mucho? También, tiene mucha demanda, sí, la vitamina C. Ah, el Soladé también, es otro de los productos también que han tenido mucha demanda en estos días. ¿Eso es para...? Para subir la defensa. Aquí en farmaconal, ¿me puedes mostrar cuáles son los que ustedes tienen ahora mismo? Bueno, uno de los demandas es la vitamina C, que está el sevión, el vitín C, el acetaminofén y todos los antigripal. Eso lo tenemos. Aquí tenemos también el jabón de clorexidina y el gel glicerinado o manita limpia. O sea, lo que es que hace ahora mismo son las mascarillas. Ajá, esos no agotaron y el alcohol. Hasta ahora mismo, lo que más se está vendiendo son las manitas limpias, lo alcohol, los guantes, los analgésicos, el acetaminofén, los antibióticos, algunos que es la citromicina. Los medicamentos los más vendidos son para la fiebre, ya sean acetaminofén, cinedol, el ibuprofén, ya la persona no lo están buscando tanto, ya que se ha dicho que no se puede tomar. Otros medicamentos que muchas personas están dando mal uso es el plaquinol. Hay muchas personas que también se están automedicando, que en verdad no es lo debido, como la citromicina, antibióticos, antigripales, entre otros. Los encargados de farmacias aseguran que a pesar de la gran demanda de los productos como son los guantes, las mascarillas y los medicamentos como son el acetaminofén, los precios no han sido alterados. En el caso de aquí de ustedes como empleados, ¿la empresa tiene algunos mecanismos de protección para ustedes? Sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, un protocolo que cada equitiempo hacemos una higienización, limpiamos la computadora, el mago, el teléfono, vamos todos y nos lavamos las manos, eso lo hacemos cada 15 minutos, todos nos lavamos las manos, higienizamos el área, las puertas, igual el seguridad. El presidente de la Cámara del Senado de la República Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que se encuentra fuera del país debido a un tumor en el esófago. Gracias ante todo a quienes se han preocupado por mi estado de salud, a mis familiares, compañeros, amigos y relacionados, gracias del alma. Ciertamente estoy en Estados Unidos en atención a un diagnóstico que me dieron en el país del inicio de un tumor en el esófago. Después de la pausa conversamos con nuestra abogada migratoria, ¿qué medidas ha tomado la embajada americana en el país por el coronavirus? La respuesta en instantes. Unidos, frenamos al virus porque todos somos responsables, quédate en casa. Hagamos viral este mensaje. Unidos, lo frenamos. Un mensaje de la industria dominicana de la televisión. Vamos ahora hasta el norte del país a conocer cómo siguen las medidas para prevención y control del coronavirus. Nuestro compañero Rafael Martínez nos actualiza. Rafael, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A continuación, un recorrido informativo por las principales provincias de la zona norte de la República Dominicana en este resumen de AN7 Estelar. La ciudad de San Francisco de Macorís fue militarizada este miércoles por ser el primer municipio del país que tiene contagio local del virus COVID-19. La disposición fue emitida por el presidente de la República, Danilo Medina, y puesta en marcha por el Ministerio de Salud Pública, que de inmediato se trasladó hacia esta provincia del Cibao con un amplio dispositivo militar. El gobierno decidió distribuir miembros del ejército de la República Dominicana en distintos puntos de esta demarcación. El superior gobierno está dando una respuesta rápida, por eso inmediatamente el señor presidente impartió instrucciones para que yo personalmente como director de la defensa civil me apersonara aquí a la provincia de San Francisco de Macorís para dar respuesta. Mientras que el Ministerio de Salud Pública se dispone a fumigar en los lugares que son focos de contaminación, en la provincia de Duarte. Estaremos hoy en el centro de la ciudad, estaremos en la quinta de los maestros, Pueblo Nuevo, que ya tuvieron intervenido en el día de ayer, el Ciruelillo, el barrio San Pedro, Vista al Valle, en Sánchez Duarte, el 27 de febrero, estaremos en Villa Tapia, provincia de Hermanas Mirabal, que ustedes saben que colita con nosotros por los casos sospechosos que tuvimos ahí, Villa Verde, Caperuza 2, Las Castellana, la urbanización Aníbal Bonó, el sector Bullón 2, la urbanización Almanzar, Capacito, el sector Guzmán, la calle Altagracia, Pimentel, Piña 2, Jovo Nico, Espinola, San Martín, Esmán Mirabal y urbanización Piantil. Hemos priorizado por casos, pero ya hay lugares de esos que lo hemos visitado a partir de la visita de nuestro señor ministro en el día de ayer, estuvimos ayer en algunos sectores y hoy vamos a repetir porque ahora vamos a tomar otro producto para poder seguir combatiendo la insalubre. Las medidas forman parte de las decisiones adoptadas ayer durante la visita realizada por el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, luego de haber sido confirmado el primer caso de contagio local en esta demarcación. En Dajabón se mantiene la vigilancia militar por la zona fronteriza, mientras que miles de haitianos siguen cruzando por el puente fronterizo que decidieron irse a su país de origen por miedo de ser contagiado en República Dominicana del coronavirus. Las autoridades de migración y el cuerpo especializado de seguridad fronteriza CESFROM solo permiten el paso de los haitianos desde República Dominicana hacia Haití, pero sin retorno. Tienen sus muchachos, no pueden dejar a muchachos, mueren hambre. Pero los presidentes de allá, ¿qué le tienen de esto para allá? El mercado binacional que se celebra lunes, miércoles y viernes está cerrado, lo que ha creado una parálisis económica en esta parte del país. Así está Santiago y toda la zona norte de la República Dominicana. Ahora devuelvo la señal al estudio principal en la ciudad de Nueva York. Buenas noches. Gracias, don Rafael. Gracias, don Rafael. Bueno, ahora vamos vía Skype a conectar con nuestra abogada de migración, Marisol Ramírez, y con ella vamos a conversar acerca de las medidas que ha estado tomando la Embajada de los Estados Unidos precisamente por el caso del coronavirus y estos nuevos controles. doctora, buenas noches, gracias por recibir nuestra llamada. Hola, gracias. Espero que todo esté bien. Estamos bien, estamos bien y tomando todas las prevenciones necesarias y por supuesto agradeciéndole que usted se haya quedado en su casa. claro, como regla de feria y solo a cada uno de los dominicanos que se queden en su casa vamos a seguir las instrucciones oficiales y dentro de esas instrucciones hay mucha inquietud ahora con relación a las personas que tenían citas ya sea de visas de inmigrantes es decir, de residencia como de visa de no inmigrante. Tengo para decirle que ustedes saben que las operaciones aquí en la Embajada Americana han sido suspendidas pero quiero que estén tranquilos porque inmediatamente pase esto ya se va a estar iniciando nuevamente lo que son las citas programadas por ejemplo las personas que tenían cita de visa de no inmigrante en tiendas y de paseo van a poder utilizar su dinero es decir, los 8 mil 800 pesos que pagaron lo van a poder utilizar hasta un año no quiero que se lleven de tantos rumores que la gente dice que lo van a perder no lo van a perder de igual forma también las personas que tienen ya cita para su entrevista de su green card o su residencia deben también permanecer tranquilos hasta ahora la fecha que se ha dado para comenzar las operaciones es el 7 de abril lo que significa que tenemos que esperar por otra parte por otra parte por otra parte también UCI hizo un 7 de temporal en Estados Unidos no se está atendiendo ningún caso que sea de manera personal sin embargo una buena noticia también le pudiera estar diciendo que si están trabajando con los casos a nivel administrativo es decir esas personas que están en sus 6 pasos que todo el que tiene peticiones sabe de lo que yo le estoy hablando tienen que estar tranquilos porque justamente hoy trabajando desde mi casa me revisaron un caso lo que significa que como quiera ellos están avanzando cuando pase esta situación todo va a seguir igual pero quiero que mantengan la calma porque todo con relación a tu petición está bien todo con relación al pago que hiciste para una solicitud de visa de paseo también está bien vamos ahora a estar tranquilos y a seguir las instrucciones para que este COVID siga y todo pase lo más normal posible doctora una pregunta muy breve cuando como entonces las personas se enterarán de las nuevas fechas que les ponga el consulado para estas citas que han sido pospuestas si como no ellos van a estar notificando cada persona que tiene petición sabe que tiene un correo esperen el correo que están acostumbrados a recibir la otra cosa es con relación a lo que sería a reagendar la cita para una visa de no inmigrante lo pueden hacer directamente en la página acostumbrada que es ustravel.doc ahí ustedes pueden reprogramar las personas lógicamente que buscaron asistencia con un abogado con una abogada migratoria esta persona tiene la obligación de reagendarse la cita que de hecho ya pueden entrar también a la página muchísimas gracias la doctora Marisol Ramírez nuestra abogada de migración trayendo paz en este momento y bueno algo que no nos da mucha paz fue la información dada por el Ministerio de Salud Pública esta mañana precisamente de las palabras de Rafael Sánchez Cárdenas se hablaba de la salud del doctor Cruz Giminián diciendo que está en el estado delicado de salud recluido en el centro de salud por COVID-19 nuestro compañero Leonardo Mercedes preparó este informe Leonardo buenas noches gracias buenas noches y se trata del doctor Cruz Giminián que en el día de hoy resultó positivo a la prueba del coronavirus según la información presentada en prueba de prensa por el Ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas la salud del doctor es delicada mañana para que me haya un niño me lo lleva a la tienda me la compra rupita nueva a todos entonces yo tengo mochila cuaderno lápices todo tengo Félix Antonio Cruz Giminián nació en un campo de Jarabacoa a los cuatro años su familia emigró a la ciudad de Bonao luego a los doce años se erradicaron en Santo Domingo Distrito Nacional de manera específica en el barrio Cristo Rey quiso ser sacerdote e ingresó al seminario Santo Tomás de Aquino estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo donde se graduó de doctor en medicina como todo joven de la época con carencias económicas asistía a la universidad a pie y estudiaba con los libros de sus compañeros para ello esperaba hasta las doce de la medianoche cuando estos no lo utilizaban hoy muchos de esos compañeros de estudio laboran en su clínica Cruz Giminián al momento de graduarse no logró lucir su anillo de graduación pues no existía el dinero para comprarlo y mucho menos conservar una foto de graduación lo que para cualquier profesional se enmarca entre uno de los mejores recuerdos ha recibido cientos de reconocimientos por su labor altruista como médico y su contribución a la clase más necesitada desde su clínica ubicada en el sector de Cristo Rey del tamaño que es aunque este término deben dar los cirujanos cuando lo evalúen pero por mi experiencia puedo decir que sería muy alto riesgo Cruz Giminián bautizado como el doctor del pueblo dio positivo al coronavirus y se encuentra en un estado muy delicado de salud una infección bateriana ha complicado su estado de salud informó la mañana de este miércoles el ministro de salud pública Rafael Sánchez Cárdenas Cruz Giminián fue ingresado la noche de este lunes al hospital general de la plaza de la salud por dengue al día de hoy se encuentra intubado en el área de aislamiento y los médicos están enfocados en estabilizarlo agregar su sí que el doctor Cruz Giminián es uno de los principales colaboradores de este noticiario por lo que nos unimos y pedimos oración para su pronta recuperación muchísimas gracias Leonardo y precisamente elevar esa oración en ese momento de intención por la salud del doctor Cruz Giminián que ha beneficiado a miles de dominicanos pero también por todos los afectados de COVID-19 por favor quédate en casa nosotros te llevamos todas las informaciones a ella por favor no violentes las disposiciones es por tu seguridad señores feliz descanso antena 7 de COVID-19 de COVID-19 ¡Gracias!